Cayó de lleno contra el techo de esta vivienda. La aeronave ultraliviana apenas despegó, giró a la izquierda y terminó estrellada. El propietario de esta casa de dos plantas de Pueblo Ester dice que se salvó de milagro. Atraviesa el techo, yo estaba acostado escuchando la radio, y rompe las chapas, separa el machimbre, quiebra los tirantes y casi llega a impactar contra mí. Y bueno, salí corriendo, bajé corriendo y volví a subir para mirar qué pasaba, chorreaba nafta, caía nafta por todo lado y estos dos señores que gracias a Dios estaban con vida, estaban bien, uno estaba sangrando, pero bajaron los dos ahí y bueno, bajamos los tres del lugar, gracias a Dios no les pasó nada. ¿Usted está bien? ¿No tuvo ningún herido? Estoy nervioso, me siento mal, estoy nervioso, estoy asustado, sentí miedo. Sentí miedo de pronto, pues sentí que se caía encima mío. ¿Salvó de milagro? La verdad que sí. El avión lo vi despegar, cuando toma vuelo, te embolsa el viento, ¿no? Y se cae de arriba la casa, yo estaba mirando justo para este lado. ¿Fue cuestión de segundos? ¿Cuánto tiempo lo viste en el aire, el avión? Entre que despegó y cayó, 10 segundos. Son los dos pilotos recibidos, habilitados, con la licencia de piloto privado de avión. Miren, la respuesta a nosotros acá, esto es una escuela de vuelo, hace 80 años que está el club en funcionamiento como escuela de vuelo. Y lo que yo le puedo decir es que toda la instrucción se da con un instructor y los procedimientos normales, estandarizados en todo el mundo, es despegar y cuando se llega a una determinada altura se hace un viraje por izquierda. Quizás los vecinos están un poco a lo mejor indignados por esta cuestión. Yo lo que les puedo decir es, bueno, vamos a tratar de darle algún tipo de respuesta a los vecinos para decir, bueno, vamos a prolongar el viraje, es decir, que se hagan sobre una zona un poco más descampada.